Mete un pedazo de all in ahí, va Venga, va All in Al rojo All in ¿Qué dice negro el chino? ¿Qué dice negro el chino? ¿Aquí negro dices? Yo digo negro, lo que tú quieras Yo no quiero meter desde la posibilidad O sea, ¿tú crees que es el negro? Yo he ganado mucho dinero aquí al negro Pero es que yo también he ganado aquí al rojo Pues dale al ojo, venga Mucha suerte Yo le daría al verde Escucha, como toque verde ya me decogo Le he dado al rojo, eh Venga, va Va a salir el 18 Por favor, que le toque Que no quiero recibir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado un beso! Que se muele, que se muele, Pato O sea, Pony Muy bien, Pony, muy bien Venga, ahora otra vez Tienes que aceptar dos veces, Pony ¿Cómo que aceptar dos veces? Ahora el negro Vamos a poner el millón de dólares, Pony ¡No, que lo pierdo todo! ¡Ahora el negro! Pony, hemos venido aquí a jugar o no Un millón de dólares ¿Al rojo otra vez? Un millón, un millón digo yo que tendría que repartir ya, eh Lo que tú veas, lo que tú veas Yo no tengo nada Repartir, hostia, porque no te callas, cojones Eso es lo que vas a repartir ¡Ay, Dios mío! ¡Escúchame, José! ¡Dime! Blanco, hay blanco ¿Rojo o negro? ¿A mí qué me gustan los dos? A ver, son muy bonitos los colores Yo todos mis coches los he tenido en rojo o en negro Suele salir dos números iguales y un número distinto Pero claro, no sabemos la teleotilada esta ¿Ha sido tú también? Puede ser que sí, claro Igual ha venido alguien ¿Y qué te salió? ¡Que te lo meta el rojo! ¡Me la juego, eh! ¡Chino! ¡Venga, lojo, dale, dale! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡580.000 dólares al rojo! ¡Vamos, aplaude, aplaude! ¡Vamos, se puede! ¡Se puede, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Millones, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos, dólares aquí! ¡Vámonos, ole! ¡Aplaude! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes lo más divertido? ¡Que la cajela! ¡Que la cajela cumpla de 10.000 en 10.000! ¡Buna suerte, Pony! ¡Vamos a canjear y te doy lo tuyo! Escúchame, Pony. ¿Qué pasa? Que tienes que darle 100 veces. Pero ¿tú has visto los dedos rápidos que tengo? ¡Pero se da rápido, se da rápido! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Gracias.